Bienvenidos, aquí Nico para Disparafilm y hoy vamos a hablar sobre la ampliadora compacta de Intrepid. Si estáis un poco al tanto sobre las noticias os habréis enterado que Intrepid, el fabricante de cámaras de gran formato de 4x5, 5x7 y 8x10, ha sacado una ampliadora compacta, su primera en la línea, que cubre 35mm hasta formato medio de 6x9. Y hoy quiero explicaros un poco qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, un poco lo que hace, lo que no hace, etc. Incluso una conclusión de para quién creo que es recomendable esta ampliadora. Esto va en concordancia con el informativo que hace Chechu. Yo lo que quiero intentar es daros un poco más de noticia sobre una de las cosas que me nos parece importantes. Si alguna vez tenéis alguna idea que queréis escuchar en este tipo de noticias extendidas, por favor, dejad un comentario o escribirnos a Disparafilm. Os metéis en disparafilm.com y nos escribís sobre lo que queréis. Pero en este caso vamos a hablar sobre la ampliadora Intrepid. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el factor ampliadora, el nombre. Normalmente, tradicionalmente, las ampliadoras vienen con una columna y luego está el cabezal, donde tienes la fuente de luz, tienes un fuelle y luego donde montas el objetivo y luego normalmente una superficie o una mesa donde tú pones el papel, tu marginador, etc. En este caso, la ampliadora de Intrepid, y otra vez hago entre comillas ampliadora, es simplemente un módulo de cabeza, ¿vale? No tenemos la columna, que eso ya nos lleva al primer problema. Pero bueno, más adelante os comento los problemas y los inconvenientes y las cosas buenas que tiene. Entonces, lo que quiere decir es que esto simplemente se enrosca, se coloca y tenemos incluida la fuente de luz, ¿vale? Y suena como mal decir incluida, pero es cierto. Aquí, en esta cosa tan pequeña, tenemos la fuente de luz LED, ¿vale? Es luz fría. Y en este cabezal LED tenemos un completo RGB. Lo que quiere decir es que este cabezal incluye multigrado, ¿vale? Para blanco y negro podemos hacer grado 0, grado 1, grado 2, 3, 4, 5 y los intermedios, ¿vale? También tiene la opción de hacer el filtraje para negativo color. Lo cual quiere decir que con este mismo cabezal o ampliadora, o módulo, como queréis llamarlo, podemos ampliar negativo color sobre papel de laboratorio color. Para poder ampliar, pues, un Portra 400, un Hektar, un Fuji 400H, etcétera, etcétera. Lo cual está súper bien. Y para ello, esta ampliadorcita viene con este ordenador. Y este ordenador, que es como el controlador, aquí pone Intrepid Cámaras, lo que tiene es unos diales. El primer dial es el que controla el multigrado. El segundo es el azul ocián, magenta y amarillo, ¿vale? Y estos son los botones que tenemos para poner la luz de seguridad. Si estamos haciendo blanco y negro tiene una luz de seguridad roja. Podemos controlar tiempo, si estamos enfocando, todo eso. Y esa es una de las cosas que tiene buenas. Es que esta ampliadora viene con un controlador que ya está incluido en el precio. No tenemos que comprarnos un temporizador de laboratorio, un F-Stop Timer o algo de esto, que son carísimos, sino que ya lo incluye. Eso sí, no funciona por pasos de apertura, F-Stops, sino que funciona normalmente lineal. O sea, un segundo, medio segundo, dos segundos, décimos de segundo, ¿vale? Así que no tenemos esa opción. Al mismo tiempo, tampoco podemos hacer Split Grain ni cosas de esas, porque teníamos que hacerlo manualmente. Se puede hacer manualmente, pero no lo hace automático. Y a partir de ahí, es un poco lo que engloba, ¿vale? Es un cabezal de color y tiene un fuelle que va con magnético, ¿vale? Que se puede retirar, porque esto se supone que se puede utilizar para escanear. Y honestamente, la función de escáner, que es una fuente de luz blanca, donde utilizamos los porta negativos, que incluye Intrepid, para poder escanear o digitalizar alguna de las fotos que queremos, no lo veo yo como un fuerte del producto. Es como si tu coche también sirve como cama, ¿me entiendes? Si puedes dormir ahí, pero nadie quiere dormir en el coche, salvo algunas personas. Esto es un poco lo mismo. Es un plus que lo puede hacer, pero nadie se la está comprando para poder escanear. Y luego, tiene lo de siempre. Objetivo de montura M39, ¿vale? Que es la rosca 39 clásica de esto, que no viene, lógicamente, con un objetivo. Y esto, lo que os digo, lleva sus portamáscaras, que puede hacer 35 milímetros, 6,45, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, etc. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que le veo bueno y qué es lo que le veo malo. Los pros y los contras. Pros es súper pequeña. Ya podéis ver que básicamente me entra en la palma de la mano. No te hace falta mucho más. Viene con la luz fría, lo cual quiere decir que no tenemos que estar cambiando bombillas, buscando qué bombillas son compatibles, que si son muy caras, que si son de tipo inglés porque el voltaje es distinto, etc. Muy pequeño. Luego, como no lleva su propia columna, se puede guardar en cualquier rincón. Pero no quita... Bueno, vamos, luego dejamos para los contras. Puedes guardarlo en cualquier rincón. Luego, es bastante económico, ¿vale? Está ahora mismo en Kickstarter por 250 libras. Y eso, al cambio, pues calculo que serán unos 300 euros. Para aquellos que tengáis dudas, esto se está enviando desde Europa Central. O sea, no va a haber problema de aduanas con Inglaterra. Solamente para este producto que yo sepa. Y luego tenemos que incluye el controlador, que está muy bien. Está bastante bien pensado, ideado y demás. Ahora vamos a ir un poco a por las contras, ¿vale? Y tener en cuenta que esto es sobre mi experiencia con este producto, mi experiencia con ampliadoras tradicionales, y que lo podéis tomar con un poquito de refilón, que no son tampoco horribles las contras. Primer problema. No trae cabezal de ampliación, o sea, columna. Tenemos que comprarnos un trípode, si no lo tenemos. O un brazo de reproducción, que son caros. Por ejemplo, los de Kaiser, son 250 euros, que no son nada baratos, pero están muy bien hechos. Hay columnas de reproducción baratillas en Amazon, pero no son muy decentes. Un trípode es un engorro. Yo he estado utilizando un trípode que se me acaba de caer cuando iba a empezar el vídeo. Es un engorro porque tenemos que nivelar para cada foto, montar, etc. Yo entiendo que la gente que compre esto es porque quiere montar un laboratorio chiquitín en un momento en una esquina, o cuando va de viaje, cosas de esas. Vale, no hay problema. Pero es para mí un poco engorro montarlo y desmontarlo cada vez. Luego, otra cosa que es una contra. Cuando montamos el objetivo, ¿vale? Imagínate, este es un 50 milímetros, este es un 80, de hecho. Y lo montamos, no podemos buscar qué lado queremos que nos mire a nosotros. Lo quiere decir, a mí siempre se me quedaba los controles de la apertura hacia adentro. Que no puedo verlos físicamente cuando estoy ampliando. Lo cual se convierte en un engorro estar cambiando si estoy a f2.8, si estoy a f4, si estoy a f16. No tengo ni idea porque no lo puedo ver. Tendría que desmontar toda la ampliadora, mirarlo y volver a colocarla. Y eso me parece bastante complicado. Luego, tenemos otra cosa que no me gusta demasiado. Los portanegativos son literalmente, o sea, el equivalente a un portanegativos que se haría un amateur un poco serio con el mismo. Parece el material con el que se hacen las placas base de los ordenadores y de electrónica, que son como transparentes. A mí no me gustan nada. Yo tengo ampliadoras normales y me gusta mucho más el diseño tradicional de metal, que hace Samwich y tal. Está bien que no tiene cristal, lo cual no retiene polvo, pero bueno, también si tienes un negativo muy con VAU, pues eso. Una vez que cierras el portanegativos, o sea, esto se mueve el negativo dentro una barbaridad. Lo único que tener en cuenta es que este producto que yo tengo aquí es un prototipo, ¿vale? Así que todas mis experiencias son en base a un prototipo. Quizá el producto final sea mucho mejor. Así que por eso es importante saber esto antes de comprarlo en un Kickstarter. Porque lo que puede llegar puede ser mejor o puede ser peor. Vale, pues eso. El portanegativos no me gustan nada. Me parece que el diseño es cumple. Justo, muy justo. Luego, el controlador. ¿Vale? El controlador está bien, pero como os digo, no hace en F-Stop, o sea, en pasos. No te deja hacer split grade, no te deja guardar, por ejemplo, para hacer quemados. Que yo tengo un controlador de RH Design. Te deja hacer todo eso y es una maravilla. Tampoco es analizador. Y luego es propietario. Lo cual quiere decir que si tenéis un reloj de ampliadora genial, pero os parece muy grande vuestra ampliadora y queréis pasar algo más reducido, no os vale vuestro superreloj. Teníais que adaptar esto junto. Y luego, otro problema que tenemos, la luz LED. La luz LED, aunque haya avanzado muchísimo durante los años, todavía está que no ha llegado casi ahí al tope tope. Los LEDs buenos, ahora mismo estoy usando dos LEDs de vídeo, con un CRI bueno, están muy caros. Y luego la fidelidad de color, depende del espectro, falla bastante, sobre todo en los azules. Para ello, la compañera fotógrafa y youtuber Lina Besonova ha hecho un vídeo en inglés explicando cómo esta ampliadora normalmente falla en la luz azul. Y la luz azul, en este caso, es el grado 5. Así que el grado 5, que da más contraste, en esta ampliadora falla bastante. No te llega al contraste que necesita tener. Y da unos pequeños problemas. Lo que quiere decir es que igual lo puedan solucionar, pero puede ser que no consiga ser equivalente a un grado 5 con una ampliadora tradicional o con un filtro normal. Y lo mismo me pasaría con el color. Yo no he ampliado color con esta ampliadora, pero tengo mis dudas de que la fidelidad esté ahí. Y no digo que esté mal hecha. Digo que es que la fidelidad de los filtros de color es muy importante. No podemos estar jugando a casi es el filtraje que yo quería. No, no. Tiene que estar el filtraje bien. Ampliar a color ya es suficientemente complicado para tener un controlador y una ampliadora que no esté calibrada como debiera de estar calibrada. Que te dé dominantes raras, que te introduzca colores que no queremos. Ahí tengo mis dudas. No lo he probado, ya os digo. No puedo decir que esté ni bien ni mal, pero tengo mis dudas. Luego otro problema que le veo es el enfoque. El enfoque se hace desde abajo con una rueda que tiene. Pues cuando está montado metes la mano delante. Sí, la puedes poner de lado, pero el haz de luz se te hace incómodo meter la mano. Sería mejor que estuviese en un lateral, ¿no? Como si fuese una mini camarita de gran formato. A mí eso me ha dejado bastante que desear el enfoque. La construcción no es mala, la verdad que es metal, tiene rodamientos lineales, tiene un brazo de metal a la parte de atrás. Hay impresión 3D, pero es de calidad, no es la peor que he visto nunca. Pero bueno, para mí tiene ciertas carencias. Y llegamos a lo que yo diría la conclusión. ¿Para quién es este producto? Pues este producto para mí es para el aficionado que una de dos quiere ser espía de la KGB. Había antiguamente unas ampliadoras que entraban en un maletín y te las llevabas de viaje y podías ampliar en tu hotel. O que no tiene espacio ni para atrás en un laboratorio, en un cuarto de baño, en una cocina. Y tiene que desmontarlo aquello a la mínima expresión. Esta ampliadora con su controlador y un objetivo y tal te entra en una caja de zapatos. Pero te sigue haciendo falta un trípode o una columna de reproducción, te sigue haciendo falta las bandejas, te siguen haciendo falta un marginador o un pseudo marginador, puede ser una cartulina recortada, también se puede hacer así. Pero me parece que si realmente lo que quieres es meterte en el laboratorio y ampliar, una ampliadora normal de toda la vida, de 35 milímetros de formato medio, son un poquito más caras, te va a hacer mejor apaño. Esto no sustituye, para mi opinión, para nada, una ampliadora normal de las que hay en el mercado. Y eso viene un poco a lo que vamos. Las ampliadoras de 6x7, de 6x9, con cabezal de color, que esto hace color, entonces vamos a irnos al cabezal de color, que yo uso un cabezal de color en 8x10, tienen un precio nuevas cuando se vendían muy altas. Eran carísimas y no todo el mundo podía comprarse, eran los amateurs muy serios o los profesionales serios, también se compraban una ampliadora de 6x7, 6x9, de color o de multigrado para blanco y negro. Esta ampliadora no tiene nada que hacer con eso, pero sí es verdad que hoy en día esas ampliadoras no cuestan lo que costaban antes. Te puedes comprar una ampliadora fantástica de 6x7, de color, por 250, 300 euros, muchas veces te incluyen las marginador, te incluyen unos tanques de hobo, te incluyen una espiral, clásico aficionado que se quita todo, que lo quiere, por favor, llévatelo, todo. Entonces ahí es donde tenemos esas dudas de si esto compensa. Me parece un juguete divertidísimo, me parece que si hay alguien que está animado en hacer pruebas, creo que Intrepid está haciendo algo genial en empujar el laboratorio, la implantación de las técnicas de laboratorio entre la gente joven, el gran formato ya lo ha hecho, pero para mí este producto está en un punto peculiar, en el cual sí, no hay tantas ampliadoras en el mercado como quizá debiera haber, pero no sé si esto es la solución a esa necesidad. Lo que os digo, para mí esto es para un aficionado que no tiene sitio ni loco, para meter una columna, pero yo si me comprase esto, lo primero que haría es comprarme una columna de reproducción, porque si no es súper aparatoso. Creo que la tecnología LED del multigrado y tal, quizá no está 100% ahí, también os digo, esto es beta, así que quizá a mí me ha tocado una versión beta que va a mejorar. Yo, ¿qué quieres que os diga? Me parece que está muy guay, les animo a que continúen y por favor que sigan haciendo cosas, pero soy algo reticente a recomendarla. Yo recomendaría que si de verdad queréis meteros en el laboratorio, compraros una ampliadora de formato de 35 milímetros, de full frame, que hagáis contactos, que hagáis ampliaciones de 35, mojaros los pies, pillaros la costumbre de utilizar los grados, de hacer tapados, de usar RC, de usar papel de fibra, de hacer virados a selenio, todas estas cosas que son maravillosas, que no te hace falta una gran cantidad de equipo ni de conocimiento, es aprender. Y si luego os gusta un montón y decís, yo, quiero hacer color, pero es que una ampliadora 6x9 a color es carísima, pues igual ahí sí esto esté en un punto de maduración, de madurez de producto que esté mejor y que sea una opción interesante. Pero ya tenéis la experiencia. Si os metéis de lleno de nuevos a esto, yo creo que os vais a llevar a un poco de chascos de cosas, porque ya os digo, los porta negativos para mí no están a la altura, el tema del objetivo y no poder ver las aperturas me molesta un montón, la nivelación cada vez que monto y desmonto me parece un poquito engorroso, el controlador está bien, pero no tiene todas las opciones profesionales que quisiera, quizá, ya que lo tienes, hazlo. Así que eso es mi recomendación desde Disparafilmes. Está muy bien, pero salvo que necesitéis esas cosas que os he dicho, quizá es mejor manteneros en la línea de las ampliadoras normales. Hay gente que me ha preguntado sobre la fuente de luz y cuántas horas dura. LED dura casi eterno, o sea que tampoco es un problema gravísimo. Controlador, como os he dicho, solo podéis utilizar el de Intrepid, no podéis usar vuestro propio controlador de tiempo. Pues eso, ese es un poco el extendido de la ampliadora de Intrepid. Ya os digo, esto no es un review, porque este producto es beta. He hecho un vídeo en inglés, en mi canal principal, lo dejo aquí arriba. Básicamente, para que veáis cómo funciona. El Kickstarter sigue, quedan unos días, para que si estéis viendo este vídeo más adelante, ya habrá terminado el Kickstarter. Intrepid, sí, es verdad que manda los productos, no hay problemas de que el Kickstarter no llegue a buen fin. Pero bueno, esta es mi experiencia. Creo que están por el buen camino, pero creo que a este producto le faltan algunas cosas para poder recomendarlo a ciegas. Sobre todo, habiendo ampliadoras, como os he dicho, en el mercado muchas veces por muy poquito dinero, a veces incluso casi gratis, porque la gente no las quiere. Así que nada, esto es Disparafilm. Ya sabéis, cualquier duda o cualquier pregunta, podéis dejar un comentario ahí, o iros a disparafilm.com y escribirnos un email. Nosotros estaremos encantados de ayudar. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.